Bienvenidos a La Voz del Fútbol, donde te presentamos la noticia más relevante de este deporte. Thomas Tuchel reveló que algunos de los directores del Bayern se han quedado en Europa mientras continuó su búsqueda de Harry Kane. Tuchel y su equipo aburaron a Tokio Warran contra el Manchester City en el estado nacional de Japón el miércoles, pero dijo que algunos no han viajado para trabajar en modo fichajes para la próxima temporada. Digo, están haciendo algo que es necesario hacer en Europa para apoyarnos. Tuchel, quien también está interesado en fichar a Kyle Walker del City, dice que solo pensará en jugadores que tiene con él en el Lejano Oriente. La reacción del ecuatoriano Moisés Caicedo cuando se le preguntó si se unirá al Chelsea ha dejado a los aficionados convencidos de que el acuerdo se concretará. Aún sigue las especulaciones y resonando sobre el futuro del ecuatoriano, con Chelsea ansioso por asegurar su firma. El jefe Roberto de Sherby dejó a Caicedo fuera de la derrota de su equipo por 4 a 3 ante los Blues en Filadelfia el sábado. Chelsea ha reyesado dos ofertas por el jugador de 21 años y se cree que la última valió alrededor de 70 millones de libras de terlinas. Si bien no hubo el amistoso más reciente del Brighton, Caicedo aún ha estado participando en otros aspectos de su gira por pretemporada. La estrella de costa de Marfil Zaha acordó un contrato de 3 años con los campeones turcos y ganará 72 mil libras de terlinas a la semana en Estambul. El extremo de 30 años dijo, vi lo grande que es el club, hablé con amigos antes de venir y líder Drogba me dijo, ve a la gana. Zaha rechazó una oferta de 200 mil libras de terlinas a la semana del Crystal Palace para fichar por el conjunto turco. También se le fue vinculado con mudanza al Paris Saint Germain, Napoli, Lazio y Fenerbahce. ¿Crees que esta fue la mejor decisión del futbolista de costa de Marfil? Comenta. Isco ha estado sin club desde diciembre después de que el Sevilla le rompiera el contrato. Llegado como primer fichaga de la primera etapa de Carlo Angelotti en el Madrid, Isco ganó 5 Champions con el club. Jugó 353 veces para el Real Madrid y tras llegar al final de su contrato optó por reencontrarse con su ex-entrenador de la Real y España, Julio Lopetegui. El ex-técnico del Sevilla quería a Isco, pero tras su marcha se supo que Monchi, el jefe de Villajes, no lo quería. Tottenham acordó vendre la estrella de Amilson Sánchez a la Esparta de Moscú según informes. La transferencia ahora depende solamente del jugador, con los Spurs esperando conocer su decisión. Los términos personales aún no se han discutido con el Esparta de Moscú, que quedó tercero en Rusia la temporada pasada. Están prohibidos de competir en Europa debido a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Sánchez ha estado en Tottenham desde el 2017 y subió procedente del Ajax en un acuerdo de 42 millones de libras eternas.